¡Muy bien, bandilla! ¡Mandos a la obra! ¿Nadie más está usando monóculo? Si lo pueden imaginar, un tobogán gigante, pista de carreras, puente de cuchara... ¡Lo pueden construir! ¡Es perfecto! ¡G-G-G-Gracias! ¡Prepárense para Bugs y sus amigos a la obra! ¡Siempre terminamos el trabajo! ¡Bugs y sus amigos a la obra! En Cartunito y HBO Max ¡Mira! Ahí están todos tus amigos. Es Bocoyo. ¡Qué maravilla, Pato! Y todo gracias a tu teléfono. ¡Cocoyo en Cartunito! ¡Bugs y sus amigos! ¡Busy! 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 Fábrica de pelotas, tres en uno Podrás hacer la cosa uno, dos y tres Verás como rebota tu rúa Y luego un gigante asquieloplasma es Agrégale el ingrediente secreto Para que se cubierta en la cosa tres Fábrica de pelotas, tres en uno ¡Es de mi alegría! Para ti y para mí ¡Dulce tomos! Bastante bueno, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!